Mire, pues afortunadamente lo que es toda la región sur del municipio de Cuencamé, gracias a Dios está llovido, toda la gente por ahí ahorita anda ya sembrando y pues hasta ahorita a la fecha tenemos bastante humedad y pues la gente anda ahorita contenta y anda pues echándole ganas allá a la labor, a sus parcelas, sembrándola, pero también por ahí tenemos ejidos que todavía no les ha llovido, tenemos por aquí el ejido de Pasaje, aquí en los alrededores de Cuencamé, algunos sí les ha llovido pero desgraciadamente a otros no, tenemos también por ahí el municipio de Guadalupe Victoria, ahí lo que es la cabecera también está seca, más que ahí lo que es ya donde termina el municipio de Guadalupe Victoria como a unos 10 kilómetros, unos 5 kilómetros más o menos del municipio de Guadalupe Victoria donde termina hacia donde empieza lo que es de Cuencamé Sur, ahí ya para allá está todo bien llovido, afortunadamente pues gracias a Dios este año pues sí pinta mejor que el año pasado, ya que el año pasado pues hubo muy poca producción. ¡Gracias!